No llores por mi Argentina, mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito ¿Qué podré decir para convencerlos de mi verdad? Si aún pueden dudar, mire mis ojos como lloran de amor No llores por mi Argentina, mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico, mas no te alejes Te necesito No llores por mi Argentina, mi alma está contigo No llores por mi Argentina, mi alma está contigo No llores por mi Argentina, mi alma está contigo No llores por mi Argentina, mi alma está contigo